Hace un mes más o menos subí un vídeo de iOS 17 que, sinceramente, os ha encantado. Así que desde entonces decidí irme apuntando todos aquellos truquitos que fuera detectando para volver a sentarme aquí y explicártelos en el vídeo de hoy. Así que, coge papel y boli, o mejor dicho, coge tu iPhone porque empezamos. Para el primer truco vamos a ir a la aplicación mensajes y seguro que te ha pasado durante este último mes que con el nuevo menú tardas bastante en encontrar la opción fotos para poder enviar una foto o un vídeo a un amigo. Pues bien, ¿sabías que si mantienes pulsado el más aparece todo el catálogo justo debajo? Así te será súper sencillo y te vas a ahorrar unos cuantos clics. Con iOS 17 llegaron las tarjetas de contacto. Pues, para poder editarlas también de una forma sencilla, desde la aplicación teléfono, donde solemos llamar o recibir esas llamadas, podemos ver que arriba del todo, en este apartado, pone editar. Si hacemos clic ahí, no solamente podemos seleccionar todas aquellas que quieras eliminar, sino que también ya vas a ver tu tarjeta. Si hacemos clic ahí, vas a ver cómo está editada y tendrás la posibilidad de editarla de una forma más rápida que no tener que ir a tu perfil y ahí tener que encontrar la opción de personalizarlo. El siguiente truco tiene mucho que ver con esa seguridad o quedarte más tranquilo cuando vas a casa, por ejemplo, por la noche. Y es algo que visteis en mi Instagram porque os lo compartí hace bastante, de hecho el primer día con iOS 17, porque lo puse a prueba con Albert. Y me estoy refiriendo a esa funcionalidad de aviso de llegada. Esto lo puedes encontrar dentro de la aplicación mensajes. En las opciones del más, deslizamos y ahí verás aviso de llegada. Es una opción que lo que hace es que tú le envías a un contacto esa ubicación, por así decirlo, y ahí verás que se refleja a qué hora vas a llegar a tu casa. De forma que cuando tú llegues, si has llegado en ese tiempo previsto, a la otra persona se le comunica que has llegado bien a tu casa y si no llegara, se le enviaría a esa persona una serie de datos. ¿Y qué datos serían estos? Puedes configurarlos si es la primera vez que utilizas esta funcionalidad, te aparecerá un menú para que selecciones qué datos quieres. Pero si te has equivocado o quieres enviar ciertas cosas y no es tu pareja o tu padre o tu madre o alguien muy cercano, puedes ir a ajustes, mensajes, aviso de llegada y aquí configurar qué datos se enviarán en caso de no llegar a la hora prevista a casa. Puedes elegir si reducidos, que se comparten la batería y la señal de red, o completos, que se comunicará el trayecto recorrido y la ubicación de la última vez que se desbloqueó el iPhone o en caso de que tenga Apple Watch, la última vez que se lo quitó. Por cierto, hablando de la aplicación mensajes y de ese menú nuevo que han puesto, si por ejemplo quieres que una funcionalidad, pues por ejemplo sea esto de aviso de llegada, quieres que esté en el menú superior, que es como verás que no tengo yo, simplemente tienes que mantener pulsado aquella opción y arrastrarla hasta donde quieras. Así de sencillo. Ahora también puedes encontrar las contraseñas de una forma más sencilla. Por ejemplo, si estás buscando la cuenta de Adobe, por decir algo, y no la encuentras, no la encuentras, ahora puedes ponerle títulos a esas contraseñas. Simplemente tienes que ir al apartado de ajustes, contraseñas y aquí buscar o crear aquella contraseña que tú quieras. Simplemente ya verás que hay una opción nueva que es como un título que de predeterminado aparecerá seguramente en la web. Simplemente tienes que borrarlo y poner el que tú quieras. De esta forma, en el buscador podrás encontrarlo de una forma más sencilla. Para ese truco me pongo un poco seria porque en el caso de que te pasara algo y acabaras falleciendo, hay un truco, por así decirlo, que no se hace más activar y de hecho yo lo tengo puesto con Albert. Y es que podéis asignar un representante digital. ¿Y esto dónde lo puedo encontrar y para qué sirve? Pues básicamente tienes que ir a ajustes, arriba del todo en tu tarjetita en ID de Apple y ahí hacer clic en la opción inicio de sesión y seguridad. Una vez aquí deslizas y ya verás la opción de representante digital. Y Judith, ¿entonces para qué sirve esto? En caso, como digo, de que fallecieras y ese teléfono pues no quedará para nadie, pero esa persona quisiera desbloquearlo y tener acceso, pues imagínate a tus fotografías porque es tu pareja, tu padre, quien sea. Una persona obviamente de confianza podría hacerlo si es un representante digital. Simplemente hacéis clic aquí y vais siguiendo un poco ese tutorial que veréis. La cosa está en que se le envía, pues digamos, un mensaje, puedes modificar ese mensaje a quien quieras por la aplicación Mensajes y esa persona recibe un enlace. Si acepta, se convertirá en tu representante digital y con su ID de Apple podrá acceder a tu iPhone. Y también el siguiente truco tiene mucho que ver con esto, pero no hace falta que fallezcas. Si, por ejemplo, pierdes el acceso a tu cuenta y a tus datos, puedes asignar que otra persona tenga ese acceso y poder recuperar tu cuenta. Es una opción que vas a encontrar en el mismo menú de antes, pero se llama Contacto de Recuperación. Puedes o bien guardarte tú una clave que son 28 dígitos y la puedes guardar bien segura y en un sitio donde seguramente no lo pierdas para poder recuperarlo tú mismo o, como digo, asignar a un contacto esa responsabilidad. Vamos a cambiar de tema que me he puesto un poco seria. Ahora vas a poder asignar eventos en el calendario de una forma sencillísima y muy rápida. ¿Desde dónde? Desde Spotlight. ¿Y qué es eso? Pues es la búsqueda inteligente de tu iPhone. Simplemente deslizas hacia abajo en la pantalla de inicio y ahí aparece. ¿Qué tienes que hacer para activar esta opción? Simplemente poner en el teclado, por ejemplo, ir al médico el jueves a las 3 de la tarde y automáticamente arriba ya verás que se te crea ese evento en el calendario. Simplemente si está todo correcto, haces clic en crear y listo, se te pondrá en el calendario. Esto que te voy a contar ahora no es realmente un truco, es una novedad que se me olvidó mencionarte en el anterior vídeo, así que te lo incluyo aquí. Ahora cuando envíes una nota de voz en la aplicación mensaje se transcribirá para que la otra persona no hace falta que lo tenga que escuchar, simplemente podrá leerlo. Esto está pensado sobre todo, o al menos en el uso que le estoy dando yo, cuando estés en una reunión de trabajo o cuando estés en un sitio donde no tengas auriculares y no vas a escucharlo bien, poder leerlo. Es mucho más sencillo. Y no tienes que activar nada, esto es automático, cuando tú envías una nota de voz esperas unos 3 segunditos y aparecerá ahí transcrito. Eso sí, si tienes puesto que tu idioma es el español y estás hablando por ejemplo en catalán, no esperes que te lo traduzca muy bien, la verdad, la otra persona podría asustarse. Y hablando de las notas de voz, si tienes activado el dictado yo te recomiendo que lo quites a no ser que lo utilices a diario, yo pues no es una cosa que utilice nunca. A no ser que utilice el Apple Watch. Por lo tanto, si no tienes activada la opción de editado, ahora vas a tener acceso a las notas de voz en la misma franja de escritura. De esta forma no tienes que consultar el nuevo menú este de mensajes, vaya que es mucho más rápido tenerlo en esa barrita, haces clic y empieza a grabar. ¿Te acuerdas en el vídeo que te enseñé las novedades de Mac OS Sonoma y hablábamos de los perfiles de Safari? Pues sí, también se han incluido en tu iPhone o en tu iPad de hecho. Así que puedes crear nuevos perfiles o mantener los que tienes en tu MacBook en caso de que tengas MacBook. ¿Y cómo y dónde hago esto Judith? Pues simplemente tienes que ir a ajustes, a Safari y bajar, bajar, bajar hasta ver la opción perfiles. Ahí, como digo, van a aparecer los que ya hayas creado en tus otros dispositivos o podrás crear uno nuevo y recuerda que tienes acceso a un simbolito y a un color para diferenciarlos. Si quieres saber para qué sirve esto u otros trucos para tu MacBook, te dejo por aquí en la tarjetita que te está saliendo ahora mismo ese vídeo. Si quieres tener un poquito más de privacidad a la hora de compartir ciertas fotografías con gente, puedes desactivar la localización. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a la galería de fotos, hacemos una foto cualquiera o una foto que quieras enviar y hacemos clic en la opción de compartir, que ya sabes que es este iconito de aquí. Una vez aparezca esto, arriba del todo, fíjate que pone ubicación activada. Para desactivarlo simplemente tenemos que editar este panel y aquí desactivar la localización. Y además de eso, truquito extra, también puedes cambiar el formato de la imagen. Tenemos nueva configuración en nuestro apartado preferido, las notificaciones. Y encima en el panel, ¿qué más nos gusta? Los modos de concentración. Ahora, cuando vas a un modo de concentración, por ejemplo este mismo, verás que en las opciones tenemos una nueva forma de silenciar las notificaciones. Puedes hacer clic en esta nueva opción para que se silencien solo cuando el dispositivo esté bloqueado. Si eres de esas personas que le gusta toquetear la cámara y hacer fotos en RAW, ahora puedes cambiar el archivo RAW, ya sabes que podemos también tener la opción de HEATH RAW, sin tener que salir de la propia cámara. Solo tienes que mantener pulsado donde pone RAW y tachán, aparecerán todas las opciones. De esa forma puedes ir mucho más rápido. Y si quieres saber cómo tengo configurada la cámara, también te dejo una tarjetita donde te lo enseño todo. Es probable que esto que te voy a contar ya lo sepas porque te habrás dado cuenta sin querer y es que los tonos han cambiado. Y si no te has dado cuenta es porque lo tienes siempre en silencio, pero igualmente yo te lo cuento. Puedes ir a ajustes, a sonidos y vibraciones e investigar cuáles son los que más te gustan. Pero además tenemos otras opciones. Por ejemplo, en esto de vibraciones, ahora podemos seleccionar si queremos que vibre siempre el dispositivo o solo en el modo silencio o que no vibre en el modo silencio o que no vibre nunca. Y por cierto, que sé que te lo estarás preguntando, yo tengo puestos estos tonos. Oye, que no te gusta la nueva forma de compartir esto de unir iPhone si se comparte el airdrop, ¿no te gusta? Pues se puede quitar y simplemente tienes que ir a ajustes, general, airdrop y aquí ya desmarcar la opción de formas de compartir y listo. Y por último, algo que ya te conté en el vídeo de cámaras que te he mencionado, pero parece ser que no todo el mundo lo sabe. Ahora, cuando tú haces una foto normal en el modo 1, para que me entiendas, o en el 2 o en el 3, vaya que no estás en el modo retrato y quieres cambiar, digamos, el enfoque, lo puedes hacer desde la edición. Y es que ahora, con esa foto, simplemente le damos a editar y con el dedo se ha detectado que hay un sujeto. Podemos cambiar ese enfoque. Puedes conseguir unas fotos más aesthetic o también puedes simplemente cambiar ese enfoque porque literalmente te habías equivocado de persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Ya ves que son unos cuantos trucos más y más que me habré olvidado. Si tienes alguno, puedes dejarlo en los comentarios. Y también hay una cosa que se puede hacer que es compartir este vídeo con aquellas personas que creas que le puedan servir estos trucos. No lo había dicho nunca, pero se puede. Como también se puede uno suscribir a este canal por si te han gustado y quieres seguir viendo más trucos. De verdad, millones de gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo este último mes. Te dejo por aquí un par de vídeos más por si quieres seguir cotilleando mi perfil. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!